El alcalde Ernufo Viola Román informó que los reos del Ceprerezo están trabajando en proyectos de impacto social para Río Verde, como lo son la elaboración de uniformes y ataúdes que posteriormente serán donados a gente en situación vulnerable. ...de la cárcel, donde les llevamos a ellos máquinas de coser y que vamos a trabajar en equipo llevándole los materiales para que ellos nos fabriquen los uniformes que van a ser donados para todas las secundarias y primarias. Es donde estamos ahorita trabajando. Estamos viendo también el estudio socioeconómico de las personas que van a ser apoyadas con... Mencionó que el ayuntamiento ha equipado y capacitado a las personas privadas de su libertad para apoyarlos en su reinserción social y además poder ayudar a familias de bajos recursos. En espera de que algunas maquinarias de las que otorgamos le faltaban piezas, hay que arreglarlas. Estamos viendo ese tema de que estén todas ya funcionando al 100%. En cuanto quede la maquinaria ya lista y que ya las personas del penal nos puedan apoyar, nosotros vamos a surtir la materia prima y empezamos a fabricar uniformes. Así como lo hemos venido haciendo con los ataúdes, hemos llevado la madera, ellos con la herramienta que les dimos están fabricando los ataúdes y hoy por hoy estamos regalando esos ataúdes a las personas que más lo necesitan y que no tienen los recursos para poder hacer. Mencionó que este programa en apoyo a la educación es una iniciativa municipal para dotar de uniformes de manera gratuita y así mitigar un poco el gasto que tienen a cuesta los padres de familia. En el mismo contexto expresó que los ataúdes son de igual manera entregados sin costo para quienes pasen la difícil pérdida de un familiar y pueden solicitarlo directamente en la presidencia municipal. Y como les he dicho de nuestro gobierno, siempre vamos a velar por ustedes para que haya más seguridad, más educación, más salud y mucho más trabajo. Urbiola Román reiteró el compromiso de su administración con la educación, la economía y la seguridad de los rioberdenses. Desde la Zona Media, Xochimorales, Noticieros, Canal 7.